En la siembra de hortalizas, María Inés y Marixa, dos madres cabeza de hogar con hijos en condición de discapacidad, encontraron la manera ideal de emprender creando una huerta en el Rosalco, Dinamarca. Me tocó de lleno con él, en su atención, citas médicas, terapias y la atención que ellos requieren. Entonces, por esta situación, cuando lo empecé a llevar al Centro de Vida Sensorial, donde asisten todos los chicos de discapacidad de acá del municipio, me sentí sola, me sentí sin hacer nada y decidimos formar una huerta. Siempre como yo he andado con ella toda la vida, he estado pendiente de ella, entonces ella se viene conmigo para la huerta y ahí empezó a vincularse. A ella le gusta mucho la tierrita, coger las piedritas, nos ayuda a sacar basurita y cosas así pequeñas que ella puede hacer. Estas mujeres se han capacitado en el SENA y con lo aprendido, ven cómo su huerta sigue creciendo en medio de este municipio dedicado al cultivo de flores y alimentos como papa, arveja y zanahoria. La huerta ha sido un espacio muy productivo para mí, me ha despertado mucho la sensibilidad por el campo, la naturaleza, estar en contacto con las maticas, cultivar, sembrar, cosechar, eso ha sido para mí de mucha alegría. Esta es una de las huertas de dos mujeres guerreras que con el apoyo de sus hijos con discapacidad logran cultivar y cosechar diferentes hortalizas. Esto lo hacen para esparcir su mente y también como sustento para sus familias. Parece muy chévere, muy bueno, porque de todas formas no tienen que estar comprando todo en todo lado, sino que son productos orgánicos. Con el fin de llegar más lejos, tocaron las puertas de la alcaldía municipal y así llegaron a los mercados campesinos. Nos han apoyado con lo que son insumos agropecuarios y con el terreno para poder hacer nuestra huerta, porque sí es una salida que tenemos para nuestras hortalizas y pues de ahí nosotros ganamos nuestro sustento. Antes de ser entregados, estos productos pasan por un proceso de limpieza y desinfección. Ellas son unas mujeres de admirar y de apoyar realmente y de tener ese talante de sacar sus hijos adelante. Con ese trabajo no solo generan el sustento de sus familias, también enseñan a sus hijos la responsabilidad y el cuidado ambiental. El estar uno con un niño con discapacidad es un poco estresante, pero en sí un oficio es algo que lo relaja a uno mucho, en este caso como las huertas. Es algo que a uno lo relaja, uno ocupa su tiempo, mientras ellos puede que estén en terapias o compartiendo con uno también, aprendiendo el oficio de la huerta. La labor de estas mujeres les ha permitido llegar a otras madres que como ellas quieren emprender. Yo nunca me he rendido, siempre he luchado y ha sido una oportunidad muy grande. Yo le diría a todas que nunca he estado para empezar, cualquier cosa que uno empiece, la demora es empezar y ya sale uno adelante con ese proyecto. Esperan que otras mujeres de la región se unan al trabajo del campo, que sean reconocidas por su producción de alimentos y cada persona entienda el proceso que pasa cada hortaliza para llegar a la mesa.